El mítico Risto Stoikov, exjugador del Barcelona y exseleccionado de Bulgaria, cuarta en el Mundial del Estados Unidos 1994, realiza una breve visita en el país y hoy aprovechó para motivar a los infantes de los programas de la Fundación del Café. El ganador del Balón de Oro en 1994, compartió sus principios en el balompié, las enseñanzas que le dejó el holandés Johan Cruyff, forjador del Dream Team del Barcelona y cómo conoció a Leo Messi, de quien dijo, no hay discusión de que es el mejor. Durante la actividad hizo preguntas a los niños sobre el conjunto azulgrana y le regaló su libro denominado, ¿Cómo ganar en el fútbol 88? Además de autógrafos, pelotas y una camisola del Barcelona, con su apellido y el dorsal 8, el cual portó durante su carrera. Dijo que comenzó a jugar a los 7 años, pero a los 10 el técnico le dejó fuera del equipo, situación que lo hizo llorar. Entonces te gusta hacer protetor, pero es una cosa que vas a hacer uno de los mejores protetoros de este país. ¡Va! Yo quiero ser mejor jugador. Muy bien. Pero hay muchos sacrificios que les creo en esto. Tienes que entrenar mucho mejor. Cada día tienes que mejor entrenar y mejor para que sean tus compañeros. cada día tienes que mostrar al entrenador que eres entrenador para que puedas jugar cada día de semana tienes que seguir y de jugar para la gente no hay que olvidar eso, no para vosotros o los niños jamás jugué para mí yo jamás jugué para mí jugué para mis compañeros y para 100 mil personas por lo que se dedicó a trabajar en una constructora de pavimento estudiar y jugar los fines de semana junto a adultos de 25 y 30 años resaltó que dos años después, en el 82 se presentó la oportunidad de jugar en un equipo de la tercera división y posteriormente debutar en la selección a los 16 años y llegar al Barcelona en 1990 mi carácter es muy fuerte, eso me ayudó desde el primer día me enamoré de la camiseta del escudo, de Cataluña y hasta que muera seré fan del Barcelona afirmó el futbolista quien ganó la Copa de Europa ahora la Liga de Campeones en 1992 para Deseate me informó Noé Pérez